¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a nuestro ¿Quién es quién? La Rioja. Esta noche les invitamos por adelantado a una fiesta que tendrá lugar mañana en el Círculo Logroñés que celebra el Grupo Viamed Salud en nuestra comunidad autónoma. Hoy nos acompaña su consejero delegado, don Marcial López Diegues Gamboneda. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a nuestro ¿Quién es quién? La Rioja. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí con vosotros. Yo les decía a nuestros espectadores que mañana tendrá lugar una importante fiesta en el Círculo Logroñés a la que está invitada buena parte de la sociedad riojana. Se celebrarán, entre otras cosas, según tengo entendido, los cinco años de vida de la Clínica de los Manzanos aunque el Grupo Viamed llegó a la Rioja antes, tengo entendido que hace siete años. Y me gustaría que para situar a nuestros espectadores nos cuente para empezar, don Marcial, si le parece bien, ¿qué es el Grupo Viamed? Encantado. Bueno, Viamed es un grupo, es un proyecto empresarial del sector sanitario que se configura en el año 2001 con una clara vocación, como no podía ser menos, de calidad. Pero, lógicamente, tendríamos que tener un factor diferenciador y que hemos conseguido con tres premisas, sin ecuánum, sin ecuánum, que son las que deben regir nuestro proyecto. El primero es que fuera un proyecto hecho por gente con una experiencia sólida en el mundo clínico que en este caso, lo encabezo yo con 20 años de profesión en la anestesia y que fuera un proyecto hecho de médicos paramédicos con un equipo pero que estuviera las debilidades y las fortalezas que conocemos los que hemos trabajado muchas horas en los quirófanos y en los hospitales. El segundo proyecto era que teníamos que generar una estructura de IMAX descontinuado. El grupo ha hecho una cara apuesta por el IMAX de Emasim. De hecho, hace cuatro años dotamos al grupo de una fuerte inversión de 18 millones de euros, 3.000 millones de pesetas antiguas, para desarrollar líneas de trabajo que generaran una iniciativa y un estímulo a nuestros profesionales. En este momento están basadas en todas las enfermedades neurocreativas, el ACM, el Parkinson, y hemos sido gratamente obsequiados, porque yo creo que es un premio, el haber conseguido una patente a nivel europeo de terapia que ha sido concedida hace muy poco tiempo, lo cual hace muy importante el proyecto. Aquí en La Rioja contamos con una división de más de seis investigadores que están en esta línea y Rioja participará de un proyecto piloto con más de 500 pacientes para hacer un análisis de las preclínicas, las toxicidades, etcétera, etcétera, lo cual Rioja participará en ese proyecto, lo cual me siento muy orgulloso. Y lo tercero es la configuración del grupo. El grupo se está formado por empresarios, empresarios muy serios, muy solventes a nivel nacional y lo que quieren, y por su calidad de profesional, es dar un proyecto de largo, no de corto. Queremos un proyecto de largo en el que la calidad premie por encima de la rentabilidad y nos permita ver el espacio en mucho tiempo, no en corto. Pues yo creo que entonces los riojanos estamos de enhorabuena, y no me equivoco si digo esto, además, de verdad, ¿por qué se pensó en nuestra comunidad un buen día? ¿Por qué se decidió asentar este proyecto en La Rioja? Tiene una fácil explicación. Bien, Viamet es un proyecto, es un proyecto global, es un proyecto en el que forma parte muchas comunidades, comunidades plurales, desde Andalucía, pasando por Murcia, yendo a Aragón, yendo a Cataluña, yendo a Navarra y terminando en La Rioja. Con lo cual, está dentro de un proyecto estratégico a nivel nacional, que cuenta con un importante número de camas cercanos, casi a las mil camas en las que en este momento tiene el grupo. Es Rioja, cuando nosotros llegamos, en el 2002, era claro, como se dice en Argo, el marketing era un nicho de trabajo donde existía una capacidad económica importante para poder generarse la cobertura sanitaria, que principalmente viene de las pólizas aseguradoras de compañías libres, Anitas, Asísa, todas estas compañías, Adela, etc., de KV, y su falta, su falta. En ese momento nos encontramos una clínica que era Balvanera, era la única clínica existente, una gran clínica, y quiero decir aquí que incluso que pasados los años te sorprendía de la funcionalidad, que aunque se había hecho 30 años anterior, y un gran esfuerzo de la familia Barquín, pero que en un momento determinado, su continuidad, pues la había cuestionada y quiso tomar una decisión, la cual yo creo que fue muy inteligente. Y nosotros entramos, no había, no había competencia, con lo cual era todo fácil y había un poder adquisitivo. Piensa que cuando nosotros entramos en esta comunidad, había 4.000 pólizas, 4.000 ciudadanos solo que tenían, en este momento vamos por 20.000, y la hemos multiplicado ya por 5, lo cual es gracias al esfuerzo que han hecho estas sociedades y también, lógicamente, porque hay un dispositivo donde atenderle. Lo único factor diferenciador, el único trabajo, el exceso de trabajo que se mantenía era porque tenía, no había cultura sanitaria privada, porque en los últimos años de la clínica Balvanera, bueno, pues era una clínica que faltaba de recursos, de dotar de recursos, y bueno, teníamos que hacer un camino, hacer una filosofía, volver a poner en marcha la sanidad privada, pero contábamos con dos seguros, dos seguros, que sabíamos que no nos van a fallar, como luego tenemos oportunidad, comentaremos los resultados que yo creo que son, el hecho más cierto. Había, en Rioja son muy trabajadores la gente, trabaja mucho, son grandes profesionales en los que hasta de una forma ya bruta se empeñan en un proyecto y lo sacan adelante. Nosotros, esto ha sido nuestra mayor valía. Y luego, profesionales médicos, relevantes, con una trayectoria profesional suficiente como para poder atender nuestros recursos. Cuestión, sin estas dos cosas, que por mucho proyecto, muchas estructuras hubiéramos fallado. La Rioja tenía la posibilidad de generar un proyecto, una renta per cápita alta, una población con un nivel de cultura importante, que sabe y entiende, y con lo cual se acepta en este modelo. Hay trabajadores, enormemente trabajadores, el Riejano es enormemente trabajador, y había profesionales de la sanidad con mucha capacidad para poder sacar. Ese es el motivo de por qué estamos aquí. Entendemos y merecemos, además, si me lo permite, esa sanidad, ¿no? La mejor que sea posible. Le iba a preguntar un poco por la evolución, ¿no?, en estos cinco años de nuestro hospital Villamed Los Manzanos, porque también consideramos que es nuestro, de Los Riojanos, claro que sí, pero entiendo que el balance es más que positivo, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido un grupo que lo habéis podido valorar vosotros, que desde el 2002, que entregamos un documento a los medios de prensa, que fueron en aquel momento notarios, que aquí lo tengo, hasta este momento la evolución ha sido muy satisfactiva. Pero es verdad que nosotros no nos hemos permitido, y si lo puede demostrar que no se me habrá visto ni a mí, ni a la gente que trabaja conmigo y colabora, una presencia muy importante, hasta que hubiéramos hecho Los Deberes. Los Deberes fue una apuesta que se hizo en el 2002 y que se puso en un documento en el que teníamos que tener y conseguir un proyecto, un proyecto sanitario muy ambicioso, muy agresivo, que no solo está en los clínicos Manzanos, sino que cuenta en los clínicos Manzanos, Jadmines, Balvanera y otros proyectos que tenemos. Que teníamos una inversión determinada, un número de trabajadores determinados, unos trabajadores directos y unos trabajadores indirectos y una actividad determinada. Y todo esto nos atrevimos, que no sé si lo volvería a hacer, a darlo por escrito. Hoy, yo creo que mañana, esta noche aquí y mañana en esta cena que vamos a presentar, nos vamos a hacer nuestra presentación de sociedad, pues hemos conseguido, hemos conseguido esto. Y era un proyecto muy agresivo. Ana, yo te aseguro que era muy agresivo. Era tan agresivo que nuestro compromiso con nosotros mismos y con aquellos que apostaron en su momento era que el riojano tuviera la posibilidad que en la sanidad privada de tener toda una cartera de servicios que no le hiciera viajar, que no le hiciera emigrar. Y el que emigraba fuera por voluntad propia, pero no por necesidad. Esto, poco a poco, en esfuerzo del día a día, que no ha sido fácil, Ana, tengo que decir que no ha sido fácil, hemos sido motivo muchas veces de críticas. Que es normal, somos un sector que somos muy criticables, porque piensa que nuestros centros abren 365, 24 horas al día. Y la gente presupone que dos y dos son cuatro. Son cuatro en sanidad y muchas veces, desgraciadamente, son cinco. Pero bueno, con ese esfuerzo y con esa crítica, algunas veces desmedida, incluso decir que no tenemos ubicos o de estas que han sido desmedidas, pero bueno, que lo entiendo dentro de un contexto, yo creo que es un contexto más fuera del contenido empresarial, pero bueno, que hay que entenderlo, hemos conseguido crear hasta la mayor estructura en el último año, donde hemos conseguido la más alta cirugía, que era la cirugía cardíaca y la neurocirugía. Con este estrato, con esta cartera de servicios que técnicamente llamamos, estamos dando una amplitud de servicios a lo que es la sanidad privada, muy amplios. Don Marcial, iba a decir que nos quedan apenas 30 segundos y que me gustaría que insistiéramos en que el proyecto de Viamed en La Rioja no es cortoplacista, afortunadamente para todos los riojanos, y que dibujemos el futuro a grandes rasgos, de salud, en materia de salud y en materia del grupo Viamed. Yo creo que se definiría en, tenemos que seguir, tenemos que seguir apostando, nos queda recorrer todavía un trato, tenemos que mantener los criterios de calidad que sean homologables con la media nacional de nuestra calidad, tengo que anunciar que nuestros trato son espléndidos y van a ser publicados rápidamente con respecto a la cardíaca y las otras cirugías, y tenemos que apuestar, y eso sí que es un reto, por el IMAXD. O sea, Rioja necesita estimular a aquellos profesionales en el futuro con dándoles investigación y desarrollo. Somos las empresas, no deben de ser las administraciones públicas, aunque también deben de colaborar, las que desarrollen este proyecto para hacer la mejor comunidad y no envidia, que nos tengan envidia las comunidades, no al revés, tengamos envidia las comunidades, y menos que si no nos tengan envidia. Pues don Marcial López-Díguez Gamoneda, ha sido un placer estar con usted unos minutos, muchísimas gracias y enhorabuena, gala extensible, por favor, a toda la familia del Grupo Villanueva. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches, señores, nos vemos mañana, gracias y buenas noches.